Tengo que saber a dónde quiero llegar, tengo que tener cuidado al caminar, llevar una vida bien, sentir alegría, ser un mundo ideal, un mundo ideal. Tengo que querer más de lo que quiero yo, tengo que sentir amor no solo por mí, ayudar a los demás, hacerlos sentir que son del mundo ideal, del mundo ideal. Pero no soy como vos querés o tendré que ser, tampoco soy como debo ser o quien debo ser. Yo soy quien soy, yo soy quien soy, yo soy quien soy. No intentes cambiar, no molestes más, que me siento bien, así como soy. Tengo que salir de ese ambiente hostil, tengo que alejar los vicios malos de mí, tengo que hacer reír, tengo que resucitar al mundo ideal, al mundo ideal. Más que nada tengo que saber perdonar, inculcar valores y principios de paz, no aceptar a los demás, hacerlos sentir que son del mundo ideal, del mundo ideal. Pero no soy como vos querés o tendré que ser, tampoco soy como debo ser o quien debo ser. Yo soy quien soy, yo soy quien soy, yo soy quien soy. No intentes cambiar, no molestes más, que me siento bien, así como soy. Yo soy quien soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo. Yo. Gracias.